Hola, buenos días. Vamos a proceder con las comunicaciones, la primera tanda de comunicaciones de este congreso. Andamos en un lugar de tiempo, vamos a leer las ponencias y las personas que las van a presentar y acto seguido ellas se van a gestionar el tiempo y nos han dicho que van a ser muy, muy, muy estrictas. Vamos a empezar con la biblioteca que quiso ser un pulpo de 100 tentáculos, alianzas estratégicas para la participación, la innovación y la financiación. La autora es Alicia Rey, coordinadora de bibliotecas de las Bibliotecas Municipales de Huesca y va a exponer la propia Alicia. La segunda comunicación se titula Haz una Centro de Mediateca BBK más que una biblioteca, un lugar para conectar, pensar y crear. Los autores son Alasne Martín Guelkoetxea y Sonia Marcos Macía y la va a exponer Alasne Martín Guelkoetxea. La tercera ponencia se titula Modelo XBMA, Charles de Bibliotecas Municipales, la biblioteca pública como espacio de descubrimiento, de aprendizaje, de creación, de conocimiento y de conexión con la comunidad. Los autores son Marta Cano, Ester Umeya, André Huerta y Enric Vilagrosa. Y expone Marta Cano, que es la gerenta de servicios de bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Y quería recordar realmente a los ponentes que cuentan con esos diez minutitos y que lamentablemente no habrá el turno de preguntas porque andamos con un poco mal de tiempo. Gracias. Buenos días. Esto genera mucho más estrés en subir aquí arriba e intentar ser breve y sobre todo explicar cómo estamos trabajando las alianzas estratégicas en las bibliotecas municipales de Huesca. Enlazo con la pregunta que lanzaba Alicia sobre cómo establecemos esas alianzas en las bibliotecas, pero antes quería compartir una visión que yo he tenido este verano. He recorrido por primera vez dos islas canarias con mi familia y Tenerife y la isla del Hierro y acabamos en el sur del Hierro en un sitio que se llama La Restinga, uno de los sitios más famosos de buceo de Europa. Y allí tuve la gran pregunta. ¿Qué animal visualizo cuando imagino la biblioteca del siglo XXI? Y cuál fue mi respuesta, porque es que me lo encontré de frente. El pulpo. ¿Por qué el pulpo? Porque es un animal desde luego muy gracioso y que tiene tentáculos que se amarran como nosotras. Las bibliotecas nos tenemos que amarrar a diferentes sectores de la sociedad y propiciando así unas alianzas firmes y estratégicas. Esta diapositiva no es un mapeo de lo que una biblioteca tiene que trabajar, ¿no? Las agentes sociales, económicos, de la comunidad. Ese mapeo personalmente creo que tiene que estar hecho ya cuando la biblioteca está abierta. Es lo que siempre hemos hablado, los planes estratégicos hemos redactado como el análisis del entorno interno y externo. Y eso hay que elaborarlo y revisarlo cada cuatro años. Yo creo que aquí hay un paso más allá de lo que es el conocer la comunidad. Es donde me quiero posicionar como biblioteca. Y bueno, aquí en realidad hay dos alianzas fuertes, dos plataformas fuertes. Las librerías sería más bien colaborativo con el sector privado que luego os cuento cómo lo estamos haciendo. Pero yo cuando se plantea la pregunta en voz alta, ¿cómo pretendemos transformar socialmente? Es que las bibliotecas tienen que estar en un proyecto de ciudad. Y solo estando en un proyecto de ciudad nos van a tener en cuenta para muchas cosas. Entonces, las bibliotecas municipales de Huesca están en una mesa técnica, que es la mesa técnica de discapacidad, por ejemplo. Es un proyecto de ciudad que se llama Huesca más inclusiva, que recibe fondos europeos y que están la universidad, las bibliotecas municipales y las entidades de discapacidad. Y allí se cuecen muchos proyectos. Claro, si yo no soy parte de esa mesa técnica, yo no establezco alianzas y no establezco comunicación con el sector discapacidad, por ejemplo. Es un sector que está en la ciudad, pero de alguna manera yo sé poco de discapacidad. Tengo que estar con quien sabe y con quien está en el día a día. Y otra mesa técnica que llevamos un año con ellos es una mesa técnica de un plan de dinamización de un barrio. ¿Y allí quién está? Pues lo más interesante para una biblioteca. La Asociación de Vecinos, la Cruz Blanca que trabaja con personas vulnerables del barrio, Secretariado Gitano, las asociaciones culturales y sociales del barrio. Con lo cual, la biblioteca está en un sitio privilegiado, porque es el foro donde uno expone todos sus problemas y necesidades. Pero claro, la biblioteca tiene que tener las orejas muy abiertas. Y luego, se ha comentado también antes lo importante que es trabajar intersectorial, pero dentro de tu propia casa. La mayoría que estamos aquí de biblioteca somos bibliotecas municipales y hay muy poco diálogo, por lo que yo estoy hablando con compañeras y compañeros con los propios departamentos del ayuntamiento. No sabemos qué hacen los de servicios sociales, no sabemos qué hacen los de infancia, los de juventud. Bueno, hay en términos generales, no quiero generalizar, pero en términos generales hay muy poca comunicación. Y para mí ha sido la baza de trabajar en proyectos grandes. Por ejemplo, programas europeos. Yo no tengo la capacidad para gestionar un pepinazo como es un Interreg o como lo fue el Urban, que con el Urban, por ejemplo, se financió todo el plan de inclusión digital y eran 60.000 euros al año para hacer formación, para hacer un programa completo de acompañamiento a inmigrantes, a gitanas. Bueno, fue un programa precioso. ¿Qué pasa con los programas europeos? Que cuando se va la financiación te quedas sin el programa. Pero, por lo menos, has trabajado cinco años con esos fondos. Entonces, todas estas alianzas estratégicas, porque hay una estrategia detrás, y la palabra estrategia quiero subrayarla, no es porque sí que estamos en esas mesas técnicas, es que hay un trabajo y una intencionalidad, es que nos permiten un posicionamiento en participación, en innovación y en financiación. En cuanto a la participación, nos hemos metido en este proyecto de laboratorios ciudadanos, con la segunda convocatoria de la subdirección, que a mí me parece un proceso intenso, pero ya solamente el proceso en el que estamos nos ha servido para trabajar y para conocer mucho más la comunidad. Sinceramente os lo digo, yo y el equipo de bibliotecas no nos podemos meter en un proyecto de esta envergadura como Barriolab sin la coordinadora del barrio, sin los mediadores, sin los educadores sociales, sin la trabajadora social del barrio, sin los comercios. Entonces, ha sido y está siendo, porque ahora mismo estamos en la convocatoria de colaboradores. Sin todas esas alianzas, no somos nada, ni podemos, yo no me atrevo a hacer este proyecto, y este proyecto surgió en la mesa técnica del plan de denominación del barrio que os he comentado. Luego, los jóvenes cuentan, es un programa no tanto de participación ciudadana, sino de participación activa, porque eso es otra línea estratégica de la biblioteca. Tenemos que tender a no tener usuarios pasivos de la cultura, sino que ellos sean usuarios activos. Y este programa, las bibliotecarias van a los institutos a formar a los estudiantes de secundaria en colaboración con el profesorado de lengua y literatura, en concreto se trabaja la competencia lingüística, forman a estos estudiantes para que ellos luego cuenten cuentos en un encuentro que hay en el mes de junio en el parque, al aire libre, y vienen cuatro colegios, durante toda la semana, cuatro colegios de la ciudad, de edad infantil. Los jóvenes son los protagonistas, y a mí eso es lo que me gusta mucho. En cuanto a la innovación, se ha hablado antes de la biblioteca inclusiva, este es un club que estamos llevando conjuntamente con la Universidad de Zaragoza, que veis que pone más inclusiva. ¿Por qué pone ese más? Porque si tú dices un club de lectura inclusiva, estás diciendo a la sociedad que los demás no son inclusivos. Entonces, ¿qué particularidad tiene este club? Es 50% componentes de discapacidad, 50% estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Dos de ellos tutorizan y dinamizan el club de lectura, y lo que se pretende es, bueno, está dentro de la asignatura de Aprender Haciendo y de metodologías, no sé cómo lo llaman, dinámicas, no me acuerdo. Entonces, lo que queremos hacer es que haya un periodo de transición de un año, que las personas con discapacidad vengan a este club, pero el año que viene ya hayan cogido la suficiente confianza como para integrarse una persona en cada club de lectura, y eso será una inclusión para mí plena. La programación conjunta con las librerías ha venido también marcada por la pandemia, y lo que estamos haciendo es programar conjuntamente encuentros con escritores. La financiación prácticamente, ya os la he comentado antes, por ejemplo, ahora estamos con un Proctefeinterreg, que nos ha subvencionado todo lo que es el programa de escritura creativa con jóvenes, con adultos y con infancia. Ha sido unos 20.500 euros que hemos llevado a escritores y escritoras a los institutos. Se ha sacado un concurso de microrelatos para jóvenes y se ha editado el libro. Entonces, es un programa también redondo. También nos están financiando los mentores de los laboratorios ciudadanos, que por cierto, el que esté interesado tiene toda la programación y todo el contenido en la página web. No es gratuito que haya elegido un pulpo para explicar todas las alianzas, porque las últimas investigaciones le dan más sabiduría y parece ser que es más inteligente de lo que se esperaba. No sé si habéis visto el documental, lo que me enseñó el pulpo. También se ha demostrado que tiene vinculaciones afectivas con las personas. Cómo tienen que ser las alianzas estratégicas. Me quedan 13 segundos. Practica el pulping. Extiende tus tentáculos. Busca alianzas estratégicas. Amarra tus tentáculos. Muchas gracias. Espero que el libro salte. Es lo que me tenía preocupada. Gracias. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Espero ser tan matemática y tan british como Alicia. Gracias a la organización por hacer posible que presente esta comunicación y encantada de poder compartir con todos vosotros y vosotras este momento de forma presencial. La ponencia tiene como título Mediateca BB Camp más que una biblioteca, un lugar para conectar, pensar y crear. Y lo que queremos mostraros en esta comunicación es el viaje que hemos iniciado el año pasado en un proceso de transformación y de redefinición de la Mediateca. No sé si conocéis Alondiga Bilbao. Alondiga Bilbao es un centro cultural situado en el centro de la villa de Bilbao. Es uno de los edificios rehabilitados y que forman parte de esta regeneración que ha tenido en los últimos años la ciudad. Y dentro de los 43.000 metros cuadrados que contiene y que tiene sala de exposiciones, un centro de actividad física, hay una mediateca que cubre 4.000 metros cuadrados. Entonces, en este viaje lo que vamos a ver es ese proceso de transformación. Nacimos en el 2010 y nacimos como centro de ocio y cultura. Y la biblioteca era un punto de encuentro que se transformó en muy poquísimo tiempo en un centro de referencia en la ciudad, cubriendo además la ausencia de un equipamiento como es una biblioteca en el centro de la ciudad porque hasta entonces no existía. Nació además como una biblioteca pública. Pero en el año 18 cambia el rumbo. Este viaje se empieza a modificar su ruta. Y en este caso es con la llegada de nuestro actual director, Fernando Pérez. Presenta en el 2019 el proyecto programa. Y en ese proyecto programa lo que se busca es que el centro se convierta en un conector entre la sociedad y la cultura contemporánea. Para contribuir a una sociedad más crítica, más rica, más diversa y más plural. Y en ese sentido la biblioteca cubre un pilar fundamental. Ella es la que va a ser ese motor del cambio o debe ser ese motor del cambio para que nosotros vivamos la cultura tanto como práctica, como proceso y como experiencia. Llevamos a cabo una serie de acciones, entre ellas una observación 360 grados llevada a cabo por el equipo de la Mediateca. Pero también hubo acciones con agentes externos, profesionales bibliotecarios, agentes culturales, artistas, que nos ayudaron un poco a ver cómo entendían ellos que debería ser ese futuro o ese cambio en la Mediateca. Y sí que vimos que evidentemente era necesario ese cambio. Y trasladamos esas ideas a tres conceptos que son conectar, pensar y crear. Y el vídeo que os presento a continuación hace una breve relatoría sobre ese proceso. La historia de la Mediateca es la historia del centro y también es una parte de la historia de Bilbao. Y por eso a la hora de entender el centro como un lugar orgánico, casi en algún momento como un ser vivo, la palabra transformación se convierte en algo que es absolutamente necesario. Inmersos en este proceso de tránsito de un ser, un centro de ocio y cultura a ser un centro de sociedad y cultura contemporánea, pasamos de una biblioteca de servicios tradicionales a una biblioteca en la que nos abrimos a nuevos formatos, a nuevos públicos, a nuevos usos, a nuevas tipologías de actividades. El uso de la Mediateca es un uso público, es un uso democrático, actual, diverso. Los espacios son muy polivalentes, generamos espacios en los que puede pasar de todo y en distintos formatos. Va a haber un espacio expositivo también. Cualquier tipología de actividad, independientemente de que sea algo generado desde la Mediateca o generado desde el área de programación. Creo que es importante saber que la Mediateca a partir de ahora va a ser un lugar donde no solo se va a poder estudiar, va a ser un sitio donde se va a poder también susurrar, donde se va a poder hablar en alto, trabajar en grupo, donde se va a poder aprender de forma intergeneracional y donde las culturas digitales, el cómic, el cine, las artes en vivo, la creación en general, van a tener ahí su escaparate y su espejo para todas las personas. Viendo también cómo se comportaban los públicos, cómo es el flujo de las personas que se mueven por la Mediateca, nos han llevado también a generar tecas en las que podremos compartir una charla con un escritor, pero también podremos ver una película o podremos tener un taller infantil o podremos trabajar con las familias en temas de inclusión. Y todo eso necesitaba un nuevo proyecto, un proyecto que fuera en consonancia con la evolución que tenemos en lo cotidiano y que además encajara 100% con el proyecto-programa que acababa de presentarse y que tenía un horizonte hasta el año 2023. Crear, pensar y conectar. Alrededor de esas tres acciones hemos desarrollado los objetivos que queremos que tenga la Mediateca en los siguientes años. La conexión se va a realizar en la primera planta porque es cuando llego, cuando me acogen, cuando me reciben. Hablamos de conectarnos con el mundo. Conectamos lo local y lo global, conectamos lo físico y lo virtual, conectar con los públicos y conectar con las comunidades que van a venir a la Mediateca. En la segunda planta sobre todo es crear. Estamos ayudando a transformar la sociedad y a generar más conocimiento para hacernos mejores no solamente emocionalmente sino también en el conocimiento, en las formas de trabajar con los públicos, etc. Y la última planta es la de pensar, es la planta de la reflexión, en la que nosotros queremos pensar desde una perspectiva social, solidaria, sostenible, inclusiva. Hemos mejorado la iluminación, hemos creado una información y una señalética que sea mucho más accesible para todas las personas, pero también para las personas que tienen otras capacidades y también un lugar donde no existan diferencias a la hora de ser receptor de todos esos servicios. En la Mediateca queremos que se convierta en un espacio vivo y si es un espacio vivo habrá ruido, habrá menos ruido y habrá silencio. Entonces la primera planta posiblemente sea una planta de ruido porque es la planta de la conexión. La segunda planta es la planta de la creación, por lo tanto habrá susurro porque habrá intercambio de ideas. Y la tercera planta, que es la planta de pensar, es la que nos llevará a ese silencio más tradicional y en el que podremos estar con nosotros mismos más tranquilamente. Buenas bibliotecas hay muchas, pero que las grandes bibliotecas son las que son los conectores con la sociedad y con la comunidad en la que están insertadas. Entonces creo que eso es un elemento también muy importante y muy clave en todo este proceso de transformación. Que este proceso nos haga que la Mediateca no se pare, que siga siendo siempre un proyecto en evolución y que no tenga en ningún momento ninguna dificultad a la hora de ir adaptándose al día a día de los cambios que tenemos a la vuelta de la esquina y que seguramente nos ocurrirán. Bueno, me queda poquísimo tiempo, así que comentaros que en esta nueva Mediateca todo está interconectado, toda la programación y la Mediateca están interconectadas. Hay ejemplos como el hecho de que la colección se vertebra a través de las líneas de trabajo de la programación. Nuestros ejes principales son ahora las artes en vivo, el arte contemporáneo, la palabra en todas sus formas, el cine y los audiovisuales y todo ello está transversado por la tecnología y por la mediación que llevamos a cabo con nuestros públicos. Os quiero destacar el tema de la Comicteca porque en breve, en unos días, haremos pública la notificación de quienes han sido los seleccionados para participar en una residencia internacional de cómic que vamos a hacer con la Maison de la Literature de Quebec y con la Cité de Angoulême. Y bueno, esperamos que sea el inicio de una práctica más habitual. También quisiera destacaros con el tema de la conexión el hecho de que el espacio infantil, el espacio de la chiquiteca y el espacio de la galería Mediateca del espacio expositivo están interconectados. Entonces, eso nos ha permitido precisamente esa conexión entre los públicos infantiles y las prácticas artísticas que estamos llevando a cabo en la Mediateca. Con lo cual, ahí estamos generando una cosa que ayer creo que comentaba Nona, esa conexión con qué es lo que se está haciendo ahora mismo en nuestra sociedad y en nuestra cultura contemporánea. Y creemos que desde los más pequeños podemos lanzar esa idea y poder jugar con ellos. Ahí también tenéis una instalación que estuvo en la terraza, con la que también hicimos unas actividades con los más chiquis, con los más peques. Esta es una línea de trabajo que también hemos iniciado, que es la editorialización de determinados documentos que estamos imprimiendo, que cae en nuestra responsabilidad en manos de la Mediateca el generar estas publicaciones. Tenéis el ejemplo de una exposición, la de Acromática de Mavi Revuelta, lo que transformamos en papel el festival que no se pudo celebrar en el año 2020 cuando nos mandaron a casa, a todos, lo transformamos de oral a escrito. Y la última es una publicación que hicimos con motivo del décimo aniversario de la apertura del centro, de la transformación precisamente de almacén de vinos a centro de sociedad. Otra de las novedades es que somos el repositorio digital también del centro. En este caso no solamente se trata de guardar la memoria histórica de la producción artística que hemos hecho o que estamos haciendo en el centro, sino que se convierta a su vez también en generador de conocimiento. Y de hecho hay algunos artistas que ya han participado con nosotros en este proyecto. Y por último, en el viaje siempre hay turbulencias, siempre hay baches y quería comentaros que evidentemente es problemático el que nos saquen de nuestra zona de confort, el que no estemos controlando las situaciones. Queremos atraer a nuevos públicos, que también se comentaba ayer, queremos ir a esas mayorías de minorías que no sabemos dónde están, trabajar nuevos formatos, experimentar con otras disciplinas y traspasar las fronteras, pero no solo las fronteras físicas que tenemos todos los días, sino extendernos en la ciudad, en otras alianzas con otros centros y seguir trabajando. Y disculparme porque no he podido ser más breve. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias. Intentaremos también ajustarnos al tiempo que nos han dado. En principio, les invito desde ya, porque esta comunicación que hemos hecho entre cuatro personas y que Enric y Esther se han quedado en Barcelona, Andreu me acompaña también aquí, pues es mucho más extensa de lo que yo había preparado respecto al modelo de las bibliotecas de la red. Invitarles desde ya a que cuando se publique, pues lean la ponencia escrita porque hay mucho más contenido del que verán aquí. Y yo, bueno, me saltaré algunas diapositivas para poder ir un poco rápido, ¿no? Al final, lo que sí que hemos visto estos días es que cuando hablamos de la biblioteca del futuro siempre empezamos hablando del pasado, ¿no? Siempre nos vamos a Alejandría y siempre... Y es un poco también porque nosotros somos herederos de un modelo en concreto, ¿no? En el caso de Cataluña, pues claramente el modelo que tenemos ahora se gestó hace 100 años que hubo quien ya pensó que para modernizar un país se necesitaban las bibliotecas públicas porque una modernización de un país no se podía hacer sin educación y sin conocimiento y lo pivotaban a través de las bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, bueno, ella ha visto un pulpo, yo he visto un faro, pero da lo mismo, ¿no? Cada uno... Al final, si hace 100 años, ¿no? Ya nos decían que las bibliotecas transformaban a las sociedades, al final cuando nos planteamos un nuevo modelo, ¿qué estamos haciendo, no? Pues lo que estamos haciendo es adaptarnos, adaptarnos a aquello que nos está pasando y que nos dicen los indicadores y que sabemos lo que nos pasa con el préstamo, ¿no? O que nos pasa con los servicios digitales. También nos estamos adaptando a aquello que proyectamos en la provincia de Barcelona, por ejemplo, en el 2030, que es pasado mañana, uno de cada tres ciudadanos tendrá más de 50 años. No pasa nada, yo los tendré y estoy estupenda, ¿no? Pero eso es verdad que modifica los servicios públicos, ¿no? Y tiene un impacto en los servicios públicos. Y después también nos adaptamos a aquello que intuimos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial va a modificar también nuestras bibliotecas y empezamos a pensar cómo va a ser y qué escenarios vemos en el futuro. Y al final, pues nosotros definimos un reto que se parece mucho al de 100 años, pero que lo adaptamos ahora es que las bibliotecas deben facilitar, ¿no? Esta recuperación económica, social y cultural a nivel local, ¿no? A nivel de proximidad. Y ya lo hemos dicho también a lo largo de estos días, pues los ODS representan una oportunidad en este sentido. Y yo cuando digo estas frases me duele bastante la espalda porque pienso que vaya peso llevamos las bibliotecas y tenemos que hacer todo esto, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar cómo lo haremos esto. Realmente la biblioteca pública puede hacer todo esto, ¿no? Y qué medios tenemos, ¿no? Y si lo hacemos, estaremos modificando lo que es la biblioteca pública o no, ¿no? Y al final, nosotros acabamos diciendo que lo que queremos hacer es esto. Voy a buscar las gafas porque si tengo que leer no podré. Igual no lo necesito, pero por si acaso. Nosotros queremos conservar la esencia e innovar en los servicios, ¿no? ¿Y qué es conservar la esencia? Pues para nosotros es decir que nosotros podemos ayudar a transformar la sociedad en aquello que somos muy buenos. A través de la lectura y de la cultura. A través de la información y el conocimiento. A través de los procesos de aprendizaje. Y a través de crear comunidad, ¿no? Y esto es lo que debemos hacer las bibliotecas públicas. Y en esto nos debemos centrar, ¿no? Y entonces si hacemos esto que hemos hecho toda la vida, ¿para qué definimos un nuevo modelo? ¿Cómo innovamos? Pues para nosotros la innovación viene en mirarnos distinto nuestra materia prima y nuestros usuarios. Nuestra materia prima al final es el conocimiento, ¿no? Y nuestra propuesta es miremos el conocimiento desde el origen. No pensemos en almacenar y difundir conocimiento ya creado, que lo hacemos muy bien con muchas actividades. ¿Por qué no vamos al primer estadio que es la creación del conocimiento? ¿Pueden las bibliotecas convertirse en centros donde se cree conocimiento y lo cree la propia comunidad? Y por tanto este conocimiento sea relevante para mejorar sus vidas. Y la otra perspectiva es que debemos mirar diferente al usuario, ¿no? El usuario no puede ser solo el que recibe los servicios, sino aquel que crea el conocimiento que le es relevante y pertenente para su comunidad. Al final, de esto resulta una biblioteca más centrada en las personas, ¿no? Y que es capaz de transformar su entorno. Y al final, para hacer todo esto, lo que nos hemos hecho es muchísimas preguntas, ¿no? Y preguntas muy básicas. Pues esto, si nuestra sociedad será más mayor, ¿estamos preparadas las bibliotecas públicas para atender esta diversidad, esta edad, no? ¿Cómo medimos, antes decía Alicia, no tenemos datos, ¿no? ¿Cómo estamos midiendo el resultado de las bibliotecas? ¿Son nuestros espacios, no? Ella nos explicaba muy bien. ¿Los espacios nos ayudan a este concepto de biblioteca? Pues lo que nos hemos hecho es muchísimas preguntas. Y al final, nosotros proponemos un modelo común que nos ayude a tener un margen en nuestra red, pero a la vez, lo que proponemos o lo que sabemos es que no pueden haber dos bibliotecas iguales. Nosotros no estamos proponiendo una franquicia de bibliotecas. Lo que estamos proponiendo es un marco común de trabajo, pero si la biblioteca quiere transformar su entorno y su territorio, evidentemente tiene que tener un proyecto singular, tiene que tener su propia línea editorial. El modelo lo recibimos en este esquema, que no lo hemos inventado nosotros, que está adaptado del modelo danés, que para nosotros siempre ha sido un referente. Y al final, en este modelo, lo que se recoge es cuatro ámbitos a través del cual se trabaja la relación entre las necesidades de los ciudadanos y esta voluntad de la equidad social y del acceso a la información, que son el descubrir, el aprender, el compartir y el crear. Que no son exactamente lo que nos decían en la mediateca, pero que se parece mucho. Y si os fijáis, aquí hay cuatro ejes, que son los ejes a través de los cuales trabajamos la transformación y el valor social. Que son la experiencia, es decir, una biblioteca basada en la experiencia de las personas, que ponen las personas en el centro. El empoderamiento, es decir, todo esto lo hacemos para empoderar a los ciudadanos y empoderar a la sociedad, para que los desarrollando el pensamiento crítico y la difusión de conocimiento en abierto, a través de la participación y en procesos de innovación y de metodologías de innovación social. A continuación, habrá un relato aquí y yo os hablaré de otra cosa. En vez de hablar del relato teórico, os pondré ejemplos, porque me parece también que es un reconocimiento a las bibliotecas de la red que están haciendo muchas cosas, de una biblioteca que descubre o que aprende o que crea. Por ejemplo, un proyecto de biblioteca de aprendizaje es un proyecto que elaboran algunas de nuestras bibliotecas que son laboratorios de letras e imágenes o la biblioteca humana, que decían antes. El laboratorio de letras e imágenes, al final lo que intentamos es ampliar las referencias de lectura de las familias y ampliar su itinerario lector y hacerlo a través de actividades que son vivenciales, que los niños recuerden a lo largo de toda la vida. Otras actividades de aprendizaje en las bibliotecas hay muchísimas. Yo creo que aquí, bueno, puedo no poner ningún ejemplo, pero hay intercambios lingüísticos, aprendizaje de tecnologías, o sea, hay muchísimos proyectos de la biblioteca como espacio de aprendizaje. Después tenemos la biblioteca como espacio de creación y aquí tenemos proyectos como la Ateneo de Datos, que lo que intenta es que las bibliotecas sean referentes en el uso de datos abiertos. Tenemos el Tecnogel, que hacen las bibliotecas del Maresma, que están por aquí, que lo que intentan es fomentar las vocaciones científicas en niñas que tienen alrededor de 12 años, que es espectacular. Bueno, ahora me entretendría a explicar el proyecto y no puedo, pero es espectacular ver cómo las niñas de 12 años, a través de un reto social, en este caso fue la recogida de residuos, planteaban mejoras para la recogida de residuos en su comunidad, o algunas que hemos hecho de ciudades saludables, donde, por ejemplo, un colegio aprendió con Arduino a programar, a medir la contaminación de su patio. Luego, muy preocupados, se quedaron los alumnos de pensar que el patio infantil era el que tenía más contaminación. propusieron respuestas, dijeron que querían hacer una pared verde, y entonces vieron que no tenían recursos, y escribieron a la alcaldesa, pidiendo los recursos para hacer su pared verde. Pues al final, ellos han generado un conocimiento para mejorar su comunidad, en un tema que les preocupa. Y la biblioteca para compartir, que aquí también hay muchísimos, y han salido, programas de salud mental, nosotros también tenemos una biblioteca con una cocina en el centro para integrar las comunidades de distintos orígenes. Es decir, hay muchísimos proyectos al final que responden a estas ideas. Aquí resumo un poco, y tampoco me entreteneré en esta diapositiva, en al final, esta biblioteca, cómo es cuando trabajamos así, un espacio de encuentro, un espacio de relación, yo creo que ya han salido muchas cosas, y me saltaré un poco esta diapositiva. Y los retos más inmediatos, que creo que también los hemos ido diciendo a lo largo de estos días, que la biblioteca debe ser un espacio de proximidad, que no puede ser una franquicia, que los ODS son un instrumento para explicar muy bien la biblioteca y trabajar muy bien estos ejes, y como también ha explicado mi compañera Alicia, pues la necesidad de trabajar con otros agentes cívicos, porque solos esto es imposible. Respecto al proceso, que también algunos compañeras lo han hablado, nosotros hemos hecho primero una etapa de sensibilización con los equipos de las bibliotecas, nos hemos reunido con los directores, juntos hemos reflexionado sobre cómo hacemos así, qué necesitamos que sea la colección, qué necesitamos saber de nuestros usuarios, cómo necesitamos hacer estas relaciones sociales. Hemos hecho sensibilización en los equipos políticos, en primer lugar de la diputación, y este año que viene haremos con los municipios, y también hemos hecho acciones hacia los usuarios. Hemos hecho un programa, nosotros queríamos trabajar en innovación social, no sabíamos, y lo que hemos hecho es sacar subvenciones para que la gente que trabajaba con proyectos de innovación social mirara hacia las bibliotecas y pusiera sus proyectos de innovación social hacia las bibliotecas. En vez de subvencionar a los ayuntamientos, hemos subvencionado a las entidades para que salgan proyectos como los que habéis visto. Y al final todo esto tiene una visión de corto plazo porque los políticos necesitan el corto plazo, pero tiene una visión de largo plazo porque esto es un cambio sistémico que afecta a toda la biblioteca en general y por tanto hay que ir caminando despacio. Y finalmente ya para terminar, ¿en qué ámbitos hemos aplicado este modelo? Cuando yo os digo que es sistémico, pues hemos aplicado cosas en el ámbito de la planificación bibliotecaria, hemos aplicado cosas en el ámbito de la creación de espacios. Vamos a abrir dos bibliotecas el año que viene que yo creo que ya respirarán muchísimo este modelo. Hemos aplicado esto en actividades que os he explicado algunas. Hemos aplicado esto en la recogida de datos estadísticos, que antes Alicia decía ostras, es que podemos hablar de esto pero si luego no tenemos datos. Todo esto no está terminado, está en proceso. Hemos recogido esto en nuestros presupuestos. Si es una biblioteca más basada en las personas, ¿cuánto dinero ponemos para las personas y cuánto para la colección? Hacernos este tipo de preguntas y nos gustaría y aquí admito como responsable que soy y como gerente que no he convencido a nadie de recursos humanos de que entiendan que los recursos humanos en las bibliotecas tienen que ser distintos y con distintos perfiles de los que tenemos ahora. Y ya está. Y hasta aquí yo creo que tendréis que leer la ponencia si queréis más. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!